Hola, soy Javi y hoy os traigo la nueva y esperada serie iDecore V3 de Blackstar. La serie iDecore V2 ha sido la más vendida en amplificación digital en el mundo y ahora Blackstar nos presenta la nueva serie V3 con un montón de nuevas mejoras y extras. El iDecore V3 cuenta con conectividad USB para poder grabar directamente en tu ordenador, además de una nueva función Livestream que te permitirá realizar directos en Instagram, Facebook y otras redes sociales. Su conocida tecnología Wide Stereo cuenta con efectos aún más envolventes y su nueva tecnología Architect con software incorporado permite esculpir aún más tu sonido. Nuevos detalles como su asa trasera integrada te permitirán llevarlo contigo a todas partes. Además, la nueva batería PB1 te dará para este amplificador hasta 8 horas de autonomía. ¿Qué os ha parecido este nuevo V3? Dejadnos vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo y os gusta nuestro canal, no dejéis de suscribiros dándole click a la campanita. Nos vemos en próximos lanzamientos de Blackstar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!